Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en la presentación de esta segunda edición del libro Memorias de un soldado ya no tan desconocido, porque la primera edición se agotó rápido, tenemos que imprimir tres veces y ahora entonces la segunda edición, ¿por qué una segunda edición y no una reimpresión más? Hay varias razones, una cuestión legal de por medio, pero una de las razones fue quizás darle a Lurgio la oportunidad de agregar algo viendo el tremendo éxito que ha tenido la primera edición de su libro y quizás quería decir algo más y así fue, agregado un capítulo más, algunos testimonios más, hemos agregado unas fotos, algunos dibujos de Edilberto Jiménez, un conocido retablista ayacuchano, entonces nos salió un libro creo que bien bonito. Acá son muy rígidos con el control de tiempo, así que no voy a hablar mucho, voy a pasar la palabra ya a los comentaristas, que son dos, Jacqueline Fox, Jacqueline es periodista y profesora universitaria, también es autora de varios libros, entre ellos Mecanismos de la Postverdad, que fue publicada este año, y otro es Teacher Politics, la prensa con Fujimori en las elecciones generales 2000 en el Perú, publicada en 2015, y actualmente también es colaboradora del periódico El País, El Español, Periódico Español, y está con nosotros José Carlos Aguero, José Carlos es historiador, es poeta, mañana va a presentar un libro acá a las 7, que se llama Cuentos Heridos, son fábulas ilustradas, me dice, y también es autor de un libro de testimonio, con mucho éxito también, muy diferente al libro de Lurgio, pero ha tenido una tremenda demanda de muchos lectores, entonces, y va a terminar, va a cerrar la mesa el autor, Lurgio Gavilán, a Lurgio no voy a presentar, porque su vida está precisamente descrito en el libro, solamente voy a decir que actualmente es profesor en la Universidad Nacional San Cristóbal de Bamanga, enseñando antropología, y está haciendo su doctorado en México. Entonces, sin más, empieza ya, Keline, cada uno 15 minutos, por favor, y después Lurgio 10, por favor. Buenas noches. Primero, muchas gracias al Instituto de Estudios Peruanos y a Lurgio Gavilán por invitarme a comentar su segunda edición de este libro. Yo quisiera, primero, hacer algunos comentarios acerca de este contenido adicional que tiene esta segunda edición aumentada y revisada, adicionalmente a lo que ya dijo Ludwig. Me parece interesante aludir no solamente… este es un libro de mayor volumen que el libro original, no solamente en páginas, sino que también hay diferencias en el formato. Menciono esto porque es bien interesante al comparar la primera edición con la segunda, que en este caso se ha elegido que las fotos estén en un tamaño más grande, y eso permite apreciar algunos detalles que en la primera edición no se notaban tanto. Hay más fotos también, pero el hecho de que el libro haya crecido en tamaño ayuda no solamente a leer mejor, sino también a mirar mejor. Las seis ilustraciones que incluye esta nueva edición de Dilberto Jiménez, además son ilustraciones que entran en un capítulo para el cual Lurgio no tiene fotos, que es el tiempo de él cuando era niño en Sendero Luminoso, el resto de capítulos que corresponden a su vida como niño soldado en el ejército, a su vida como estudiante, como aspirante a fraile franciscano, y luego el recorrido de vuelta, como en el año 2007, ya como antropólogo o con formación en antropología, volviendo a las zonas donde él había estado en combate, sea como parte de Sendero Luminoso o en combate como parte del ejército peruano, son los periodos de los cuales él sí tiene fotografías que incluyen este libro. El libro anterior tenía un subtítulo largo que aludía a la antropología de la violencia, y esta nueva edición ya no tiene ese subtítulo que alude a la antropología, y yo quiero destacar que a pesar de que no esté en el título, el epílogo en particular, este nuevo capítulo que Lurgio ha añadido al final, es antropología, no es solamente testimonio, yo creo que el libro de Lurgio tiene muchísimas ventajas, digamos, en términos de explicar una gran cantidad de cosas en muy poco espacio, y voy a ir detallando algunas de estas cosas que él describe y a la vez explica. En la primera edición de su libro a mí también me tocó comentarlo, y creo que andábamos tan deslumbrados en ese tiempo por descubrir esta historia tan particular, por descubrir que una persona que hubiera tenido todo ese recorrido de vida pudiera estar con nosotros y contarnos lo que había pasado, que creo que quedaron muchas cosas sin decir en ese tiempo acerca de los aportes que Lurgio hacía en su observación, no solamente del pasado, sino también en su observación del presente, de cuando él estaba escribiendo el libro. Bueno, entonces, en este epílogo, quizá yo voy a empezar comentando el epílogo, que es una de las partes nuevas más interesantes de este texto, Lurgio recupera las historias de dos hombres que fueron, como él, miembros de sendero y que luego fueron parte también del ejército. Fueron niños soldados en ambos espacios, ¿no? Compartieron tiempo como menores de edad, el cabito Vicente y cabito Andrés. Y en tercer término, una mujer que está presentada bajo el nombre Adela, pero que no se llama Adela y que no se puede poner su nombre para no hacerle más daño a la vida que ya ha tenido. Una mujer que trabaja como lavandera en Huamanga y que fue miembro de Sendero Luminoso como parte de estos grupos a los que les llamaban masa, los que eran unas especies de sirvientes. El texto en general, no solamente en el epílogo, sino en todo el libro, tiene una extraña o simplemente una combinación de lo brutal y lo delicado. Lo brutal de la violencia y lo delicado de los afectos, lo delicado de la naturaleza, lo delicado de la relación con el entorno y la relación con quienes merecen el respeto en el mundo andino. Bueno, me parece que este epílogo al que aludí hace un momento tiene varias… digamos, sirve para entender varios asuntos de los personajes que vivieron la guerra y que una vez transcurrida la guerra, una vez terminada la guerra, han seguido en condición de vulnerabilidad o en condición de subalternidad. Voy a ceñirme a este texto que tengo para usar bien el tiempo. Me parece un libro importante para comprender la sociedad que no habla en público. Estos tres personajes a los que me… estas tres personas, no personajes, esas tres personas a las que me he referido, Vicente, Andrés y Adela, son personas que pertenecen a la sociedad que normalmente no tiene espacio para decir. Y usualmente este tipo de personas de origen pobre o andinos, urbanos, pero con precedentes andinos, suelen aparecer públicamente en situaciones en las que lo que ellos han vivido no importa, suelen aparecer en accidentes de tránsito, suelen aparecer en situaciones violentas, cuando son protagonistas de noticias un poco espectaculares, pero normalmente no nos enteramos de su vida y de sus demandas actuales. Lurgio Gavilán ha caminado no solo para contar su historia y para recuperar sus pasos, sino que también ha caminado para recuperar las voces de otros ayacuchanos a quienes conoció y a quienes estima, para que sus voces, sus reclamos, problemas y circunstancias lleguen a otro tipo de ciudadano, al que lee libros, al que toma decisiones, al que podría hacer algo acerca de los viejos problemas que padecen. El sábado pasado, en la presentación del libro de Ponciano del Pino, la historiadora Cecilia Méndez recordaba que desde el siglo XVII, los indios ladinos, es decir, los naturales, los indios nacidos en estas tierras y que se educaban en el español, en el latín y en el sistema virreinal, conocedores del sistema y de las normas de ese tiempo, desde el siglo XVII piden buen gobierno. Y estos personajes que hablan en este epílogo de Lurgio también se refieren a esta necesidad de buen gobierno. Lo hace también Lurgio en los otros capítulos. Y si bien en la primera edición de este libro de Lurgio, Carlos Iván de Gregori aludía a una especie de vocación del lenguaje de José María Arguedas en el texto de Lurgio, yo en esta segunda lectura del epílogo que Lurgio elabora luego de ir a buscar, a tratar de reencontrarse con estas personas a las que conoció hace décadas, el camino de búsqueda me hizo recordar a este pedazo de Nueva Corónica y Buen Gobierno, que es este libro de Guamán Poma de Ayala. Hay una parte, valga la redundancia, en la segunda parte que se llama Camina el Autor. Y es un momento en el que Guamán Poma de Ayala se ha vuelto pobre, ha quedado sin ninguna propiedad y su demanda de justicia no tiene eco, no tiene éxito. Y en esa condición de desprovisto de todo, habla con libertad acerca de lo que está en desorden en el virreinato y de todas las injusticias que sufren. A mí me ha hecho recordar mucho esto y quiero mencionar a la profesora Estrella Guerra, quien hace una lectura del libro de Guamán Poma, de la nueva crónica de Guamán Poma, desde este lado de la subalternidad. O sea, cómo en estos textos coloniales es posible notar que hay una voz del que está en condición de inferioridad frente a la monarquía, pero reclama también de lo que ven justo. Me parece también importante que este libro, no solamente el epílogo, sino el libro en conjunto, ayuda a comprender las diferencias entre el Perú moderno y el Perú moderno, o los habitantes del Perú moderno, pero que a la vez tienen un precedente rural o que a la vez son rurales. Para simplificar esto, mencionaré un ciudadano típico que podemos ver en casi cualquier gran ciudad en el Perú, alguien que ha tenido, por ejemplo, origen quechua hablante o que ha nacido en un ámbito rural, pero que circula por las ciudades, que usa celular, etcétera, y que normalmente en el discurso predominante cuando una persona de antecedentes rurales, andinos, o que habla cualquier otra lengua que no es el español en el Perú, una vez que tiene un celular ya parece que se le ha desprovisto de todo su bagaje, y no es así. Este libro a mí parece importante porque nos hace recordar de esta, no sé si llamarle complejidad, pero de esta dualidad o de estas múltiples dimensiones en una gran cantidad de habitantes, de millones de habitantes en el Perú, que a pesar de ser modernos, mantienen características que no poseemos los urbanos y que normalmente los urbanos perdemos de vista y nos respetamos y a veces contrariamos o violentamos. Me refiero a nociones como, por ejemplo, de la Apu, el Guamani, estas deidades en las que muchas personas siguen creyendo y a las que les confían la suerte de sus sembríos, de sus cosechas, la salud de sus animales, etc. Y eso se trata con mucho respeto en este libro y desde una posición de conocimiento. También quería mencionar, para ir terminando, que este libro, que tiene una gran cantidad de recuerdos de vivencias y descripciones de cómo ocurrieron las cosas, tiene una capacidad también de señalar lo indebido. Hay por lo menos tres cosas que yo quisiera mencionar acerca de esta especie de triple función que cumple el texto de Lurgio cuando describe y narra. Hay señalamientos hacia la corrupción actual, hay señalamientos hacia el orden formal del Estado peruano que no supo dar respuestas a la pobreza, a la injusticia desde los años 80. Y también hay señalamientos, reclamos y críticas a Sendero Luminoso que tampoco supo dar lo que ofreció a los primeros que creyeron en la promesa o en la meta que inicialmente dijo. Hay una mención del autor a los dos primeros años en que los niños que se sumaban a Sendero iban llevando la buena noticia a los indios, perdón, a los campesinos. La buena noticia era que los iban a liberar de sus injusticias, de sus pobrezas, y que iban a vivir en una sociedad igualitaria. Y es interesante que al contar tanto su historia personal como la historia de sus familiares, la historia de otros senderistas que fueron asesinados por sus compañeros y las personas que aparecen en el epílogo, hay reclamos directos en este tiempo, no como el relato del pasado, sino reclamos desde la actualidad a estas entidades que no supieron responder, tanto el Estado como Sendero Luminoso. Me parece que también es muy valioso en este texto la dimensión de los afectos y de las lealtades. Venimos de una mesa en la que ha hablado muy brevemente Julio Ortega, ese crítico literario peruano que vive hace mucho tiempo en el extranjero, en Estados Unidos, y él se refería a un libro de relatos mexicanos en los cuales lo que predomina es la ética de los afectos. Dada la brutalidad de la violencia y dado que ya no hay valores que sustenten nada, tanto desde el lado del Estado ilegítimo y que no es ejemplar, hay un grupo de escritores jóvenes en México en los cuales parece que lo que guía su vida es la ética de los afectos, y los afectos en el libro de Lurgio Gavilán son muy importantes, los afectos familiares y los afectos amicales, digamos que estos son como los reductos que ayudan a entender cuál es el límite de hasta dónde uno puede llegar y cuál es el límite de a dónde uno puede proteger Hay también algunas historias de personas cuyos nombres no conocemos, que por ejemplo, en el tiempo de la violencia adoptaron a niños huérfanos de personas de Sendero Luminoso que quedaban abandonados, no me refiero como al caso de Lurgio y los niños cabitos que pasaban de Sendero Luminoso al ejército, sino niños sueltos, por decirlo de alguna manera, que quedaban solos cuando asesinaban a las madres que eran parte de Sendero Luminoso y nadie los recogía. De este tipo de historias también hay un recuento en este libro y me parece importante reconocer todas estas otras posiciones que han existido en el tiempo de la violencia. Hay algunos personajes conocidos y papeles conocidos, roles conocidos durante el tiempo de la violencia, pero por ejemplo, este de un hombre común y corriente en Pichihilca, que es una zona donde hubo comités de autodefensa que enfrentó a Sendero Luminoso, Lurgio recoge la historia de un señor que adoptó a un huérfano de una mujer que perteneció a Sendero. Entonces, estos rasgos de generosidad del ser humano me parece también que están desparramados a lo largo del libro y son importantes de rescatar en medio de todo este relato de la brutalidad de la violencia. Voy a dejarlo ahí para no excederme en el tiempo. Gracias. José Carlos. Buenas noches. También muy agradecido al Lurgio por invitarme a presentar la nueva edición de su libro. Quiero al IEP felicitarlo realmente por la apuesta, por volver a sacar esta edición aumentada al Fondo Editorial del IEP. Realmente un buen trabajo. Ludwig, muy bien. Te felicito. Felicito a todos los que trabajan en el Fondo Editorial. A Odín, desde luego. Rosa también. Creo que vale mucho la pena recordar que detrás de los libros hay gente que los hace posibles. Y claro, Lurgio, que se ha dado el trabajo no solo de revisar, sino además de regalarnos un capítulo más que Jackie ha comentado extensamente y que entonces creo que me absenteré de hablar mucho de eso. Puedo decir pocas cosas para dejar luego al Lurgio que nos dé su palabra. En esta nueva edición, aparte del capítulo final, hay una pequeña introducción donde está, creo yo, co-condensada de manera muy chiquitita el deseo de lectura del Lurgio, de qué es lo que él pretende que encontremos o descifremos o algunas de las cosas que querramos encontrar en su libro y son como guías de lectura, de interpretación. Y aunque el prólogo es pequeño, creo que es una de las cosas que me interesa comentar ahora. Él señala en este prólogo que le interesa mostrar cómo la violencia forma parte de una continuidad, la violencia que se vivió en el conflicto armado interno, forma parte de una continuidad de violencias que sufren los que menos poder tienen, en este caso quienes viven en el campo, a través de décadas y décadas de historia, no solo republicana, sino podemos imaginar que puede ir inclusive mucho más atrás. También le interesa mostrar, y esto es muy importante porque creo que comparte este punto de vista con una enorme cantidad de investigadores que trabajan en el tema de la barbarie, la violencia, las guerras. Él señala que le interesa mostrar la ambigüedad, que las cosas no son blancos o negras, que hay lo que llamaríamos una zona gris. Hay muchos términos en uso para referirnos a esto. Es decir, los actores no pueden ser etiquetados tan fácilmente, tampoco los actos, tampoco los procesos. Y entonces queda como una ley interesa que estas cosas sean también vistas así, como recuerdos que no son, no están hechos para ayudarnos a catalogar, sino más bien a mostrarnos las fronteras difusas entre los actos de las personas, incluidas las de él, porque él es el protagonista de su propia memoria. Pero no solo, porque está poblada de otras personas como él o diferentes a él. Y se pregunta en este mismo prólogo que siendo esas cosas las que guían su intención al contarnos su historia, si se puede pensar más allá de los mandatos de época y de tiempo y de las disputas que tienen de poder los diferentes grupos que están construyendo narrativas respecto del pasado, del tiempo, de la violencia. Y si se puede pensar más profundamente, de manera más existencial, lo dice él así, en bien y mal, pero saliendo de estas dicotomías, haciéndonos cargo de estas ambigüedades. Si es que no estoy mal interpretando las intenciones del lujo, pero es lo que él nos dice en la introducción de la segunda edición. Y nos propone una cierta propuesta, hay una propuesta en él, hay un proyecto de escritura que creo, yo lo voy a... nos plantea que la manera de pensar en estos temas para no caer en las trampas de las dicotomías y del juzgar la historia desde el presente, desde algún lugar desde el cual se puede juzgar, que no queda claro cuál puede ser, es considerar que siempre estamos en el camino de algo, o sea, en proceso de pensar, supongo, y que es la vida cotidiana, en el fondo, un buen lugar para mirar que todos somos iguales. Es en la vida cotidiana o en las cosas cotidianas que pueden pasar cualquiera, ustedes, yo, él, un soldado, un senderista, un niño cabito, un cabito mayor, un oficial, o quien sea, un rondero, donde podíamos encontrar quizá a lo que él llama el hombre desnudo. Y el hombre desnudo sería algo así como un hombre sin sus roles, algo así, un hombre sin sus actos, más bien un hombre que se reproduce en la cotidianidad de sus vínculos más sencillos, incluidos los afectos, pero no solo, porque toda la vida no es solo afectos y toda la vida cotidiana no es solo afectos. entonces creo que en el proyecto de Lurgio ahí es como el proyecto de la búsqueda del hombre desnudo, ¿no? en, en, en es, entonces Lurgio plantea esto y, solo si logramos pensar en este hombre así desnudo, solo y puramente desnudo, así sería un prójimo, porque si no lo estuviera despojado de todas estas cosas, sería cualquier otro rol que pudiéramos atribuirle a un sujeto, nuestro rival, nuestro enemigo, un traidor, un terrorista, una fuerza de seguridad o lo que sea. Entonces, lo que él nos está planteando, creo, es despojar a las personas de este universo de roles, funciones, experiencias, inclusive, aunque estén contadas para mostrarnos otra faceta que no es solamente la de su vínculo con la barbarie y la función o subversiva o contrasubversiva. Entonces, ahí, ahí donde empiezo a pensar en la, la, ¿qué me hace pensar esta intención? Y me pregunto si puede ser suficiente para nosotros este proyecto. Si nos puede ayudar a nosotros a enfrentar moralmente el mundo. No el pasado, el presente, ni la memoria, ni ninguno de estos adjetivos o sustantivos, sino el mundo que compartimos. Si este proyecto puede ayudarnos en ese sentido. creo que una propuesta como esta tiene cosas muy importantes, o sea, nos aporta cosas. tomar la vida en su cotidianidad y en lo ordinario de nuestros hábitos nos llama la atención sobre algunas cosas que quizá no viéramos si nos enfocáramos más en la acción social. Suele pasar a veces, no es tan grave, no hay problema. Nos hace recordar un proyecto como este de desnudamiento, como él lo llama, a todos nos hace recordar que tenemos primero que nada cuerpo. O sea, más allá de cualquier otra cosa tenemos un cuerpo. Nos hace recordar que todos ocupamos un lugar como mera existencia y como mera existencia que quiere persistir, o sea, como persistencia. nos hace recordar, nos hace creo mirar en esta enorme cantidad de relatos que no solamente tenemos cuerpo y persistencia sino que al tener cuerpo por lo tanto padecemos y que en ese padecer hay algo que sin duda a todos nos puede igualar. Es un proyecto humanista. ¿Qué efectos puede tener para nosotros? O sea, positivos para nosotros porque no estamos aquí gratis, digamos, porque pensamos que el libro de Lugio vale la pena discutirlo y leerlo. ¿Qué puede tener de efectos positivos enfrentarnos a un proyecto así? ¿Qué puede tener de efectos positivos enfrentarnos a un proyecto así? de las personas en condiciones que no son las de hoy, no es la feria del libro, es la zona rural en medio del conflicto armado pero como él mismo supone y nos indica y nos invita a pensar no solamente tiene que ver con el conflicto armado sino con en general las condiciones de desventaja en las que viven un montón de personas en el mundo. ¿Pero qué lógicas tenían? ¿Con qué condicionantes estuvieron allí para que vivieran de determinada manera? ¿Cuál era la escala de valores que hacía que llenaba de hábitos su vida ordinaria? También nos permite como decía Jackie creo que aquí coincidimos también la narrativa de Lugio nos ayuda a conocer procesos y hechos que están producidos esencialmente para no ser comunicados crímenes en resumen pero no solo lo que antecede al crimen la preparación del crimen la justificación que está detrás la racionalidad que está sustentando la afectación del cuerpo la tortura la tortura o cualquier otro tipo de daño extremo que se puede ejecutar todo eso se pensó y se produjo socialmente para jamás ser transmitido verbalmente oralmente escrito y él lo hace en ese acto si quieren hay al mismo tiempo un romper con una tradición porque Lurgio de alguna manera se hace cargo de cierta tradición militar y él está saliendo de ella para poder creo en este acto traspasar los marcos de la tradición militar a la cual él pertenece va más allá no jura de ella de hecho no lo hace no lo hizo entonces ni cuando escribió no lo hizo ahora y tampoco lo hace hoy día yo creo que sigue es lo que yo siento y creo que tal vez sea así hay una identidad con el mundo militar pero en este compartirnos estas escalas de valores estos condicionamientos estas lógicas estas racionalidades de preparación de actos que no están hechos para ser producidos para ser comunidad él está traspasando esa tradición no adjurando de ella traspasándola horadándola lo cual nos beneficia nos beneficia a todos los que no pertenecemos a ese mundo ni a esa tradición digamos a la sociedad civil si quieren decirlo de alguna manera creo que conocer estas lógicas estas condicionantes estos valores nos permiten sin duda aportar a la comprensión de todos los personajes diversos que aparecen en la narrativa de Lurgio creo también que hay un límite que sería bueno discutirlo también con él pero no solo con él sino en general entre todos de este tipo de proyecto humanista que en parte además coincido en muchos aspectos él lo sabe yo lo sé y creo que es evidente en muchos aspectos para quienes no lo hayan leído y hay límites que también entonces me conciernen a mí también pero en este caso estamos hablando de Lurgio y es que al enfocar así si quieren no las anécdotas o los relatos sino las líneas que están detrás de la argumentación del proyecto de escritura de Lurgio hay algunas cosas que aparecen para mí como límites que debemos pensarlos debemos evaluarlos siento que en este proyecto la historia acaba pesando demasiado la historia grande la historia con mayúscula y por lo tanto los sujetos pierden relevancia porque la historia es demasiado poderosa y trabaja por ellos los explica en demasía también y quizás esto es lo que más me importa a mí y es que creo que en la intención de desnudar de tener este sujeto desnudo y que creo que es necesario creo que es una muy buena intención solamente si luego lo volvemos a vestir no solamente si lo despojamos y lo desnudamos y al volverlo a vestir lo estamos restituyendo deberíamos intentar restituirlo desde el presente de sus culpas de sus decisiones de su actividad lo que llaman agencia de su pensamiento y de nuestra crítica hay que volverlo a vestir entonces creo que ahí hay algo que nos falta a nosotros completar a nosotros discutir porque eso creo nos ayudaría a pensar y reflexionar éticamente no solamente sobre los temas de la violencia política sino sobre cualquier otro pero eso no tiene que hacerlo necesariamente el urgio tal vez ese no es su proyecto creo que es tarea nuestra o de a quien le interese porque yo creo que él ya nos ha dado muchísimo material o sea nos ha dado demasiado nos ha tirado encima una enorme cantidad de problemas de los cuales nosotros tenemos que hacernos cargo claro él también pero básicamente también pero creo que sobre todo nosotros no sé como cuántos minutos me queda Ludwig dos minutos en dos minutos no se puede decir nada pero voy a intentar decir una cosita ultimita intentar que tenga relación con lo que acabo de decir es es este que este regalo si quieren que el urgio nos hace con toda su complejidad y con sus límites y con el tipo de proyecto que creo que nos plantea esta ambigüedad que reclama y que creo que es algo contra lo cual debemos ir es decir la amigüedad es una realidad y creo que para nosotros puede ser nuestro proyecto acotarla porque los que tenemos alguna experiencia que transmitir límites si quieren como la del urgio o cualquier otro estaremos siempre quizá ¿cómo se dice? constreñidos por nuestras deudas y está bien entonces y quizá no es justo pedirle a las personas que vayan más allá de esas deudas que tienen y Lurgio tiene una enorme deuda y él en algún momento así lo ha escrito endeudado dice estoy endeudado para con el teniente Shogun para con la institución militar para quienes le salvaron la vida y esa deuda que lo ata de manera conflictiva sin duda pero que lo ata a este mundo y a este universo de razones es fuerte y esencial e impregna su escritura y creo que seguirá haciéndolo por un tiempo y tras perdón y lo que y lo que nos puede ser útil a nosotros es ser conscientes de esa deuda que marca su escritura pero que no nos ata a nosotros a nosotros no lo ata a él por eso creo que en principio le agradezco a Lurgio por haber escrito este libro con toda y esa deuda porque a nosotros nos permite tomarlo cogerlo en toda su dificultad para conversar sobre temas tan difíciles pero que siguen siendo tan importantes gracias Lurgio muchísimas gracias muchísimas gracias por estar aquí quiero agradecer a cada uno de ustedes por por venir aquí agradezco muchísimo a Ludo en Huber quien es él alcanzó el manuscrito a Carlos Iván de Gregory y por eso también se publicó el libro y a José Carlos Agüero gran amigo brillante académico y a Jacqueline Fox que conozco desde viviendo en México estoy aquí como dijo José Carlos Agüero gracias porque no me mató no disparó el teniente Chugún que venía para matar y lo mató también a mis compañeros en la guerra no me mató y agradezco muchísimo me llevó a la base militar me puso a estudiar y pude estudiar en una escuela de primaria y secundaria luego viajar a otras partes y terminar una maestría un doctorado le agradezco muchísimo este teniente Chugún sigo buscando tengo ese estoy adeudado de la vida pero en el camino he construido tantos amigos tantos amigos que yo los veo aquí como Dini que está presente aquí Rosa y agradezco también por esta nueva edición que trabajaron muy bien Odín del Pozo y todo el equipo y mis alumnos acá de San Marcos que trabajé el año pasado y veo a Carlos y Karina Garay aquí presente le agradezco mucho empecé este este libro escribir en sosiego en paz es un convento franciscano que está aquí está muy muy cerca de aquí los descalzos de Lima y lo pues terminé en convento Santa Rosa de Ocopa es muy escribe en silencio como muchas historias que están en silencio que muchas historias pasan en silencio como es historias de los cabitos que de algunos de los cabitos que está que traté de prestar mi escritura o hemos prestado la escritura nosotros para conocer un poquito bueno yo pienso que más allá de esta monstruosidad de este perpetrador hay una sed de justicia hay una sed de igualdad en los jóvenes en la gente más allá de este estigma de terrorismo también queremos vivir sin esta violencia y misericordia queremos siempre construir una cultura de paz para no esperamos un arco de triunfo que podemos abrazarnos pero soñamos esto esto pienso y todo lo que estoy pensando también yo soy quechua hablante y seguramente traduzco yo pienso que traduzco del quechua al español yo aprendí el español viviendo en el cuartel gracias al teniente Chugún si esa violencia que hemos pasado los ayacuchanos y todo el Perú este está en nosotros es es como un río subterráneo que está presente no lo sé en qué momento aflora este río pero está con nosotros tenemos familia tenemos hijos tanta gente los miles de soldados que han sido levados en Callao en Cañete en toda esta parte han sido llevados los metieron en avión y aparecieron en Huamanga estos soldados estos mis compatriotas viven tienen una familia y ese viven con ese río subterráneo vivimos con esa violencia bueno ya terminaré hay mucho tiempo si y más allá de estas cosas hay una esta violencia es como ha señalado muy bien José Carlos Agüero tiene conlleva una profunda ambigüedad nada es blanco y negro no está así el conflicto armado también nos ha involucrado a toda esta gente hemos sido a la vez víctimas y victimarios también hemos pasado a uno y otro lado bueno estas condiciones pues lo lo había guardado tan cada detalle yo me recuerdo cada detalle de la vida cada detalle este cuantos 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 pensando desde aquí es haber vivido esas esas vidas es impensable como una monstruosidad este pero cuando estaba allí estando aquí en mi comunidad campesina o en la guerrilla en el ejército era una vida totalmente normal no podíamos jugar fulbito podíamos soñar podíamos hacer muchas cosas escuchar a los cantos de las aves hablar con las plantas era muy muy natural eso pero mirando desde aquí no ya no no es posible estas estas condiciones adversas que que qué pasando me asombro cada vez que que veo esta esta historia bueno está incorporado en esta segunda edición del libro incorporé a los cabitos los cabitos hemos sido capturados por el ejército como yo igual no los mataron algunos los mataron por supuesto están y y ahí hemos vivido tanto tiempo los comandantes los jefes militares nos ha educado nos mandaba a la escuela y estudiábamos ahí vivíamos nos contábamos lo que hemos vivido pero en silencio estábamos en silencio y ahora después de tanto tiempo cuando alguna vez nos reunimos con Carlos Lezama en Ayacucho tomando algunas aguas que tomamos los adultos nos contamos otra otra vez y empecé a escribir su historia para prestar esta escritura y algunos no ni siquiera el ejército les ha educado hasta tercer grado secundaria primaria tercer grado primaria luego se fueron no había oportunidad también como yo tuve y entonces esas historias aparecen en en este libro y quisiera ya terminar con esto en México hablábamos de estos procesos difíciles para hablar el del conflicto armado después de esto pero hay una necesidad para hablar hay una necesidad mira mis paisanos los niños en colegios en las universidades que siempre ando hablando creo que estamos totalmente convencidos que nuestro pueblo que solo podemos mirar hacia adelante si ya nos hemos mirado hacia atrás es posible construir un porvenir mejor que todos deseamos un porvenir mejor y construir una cultura de paz me emociona muchísimo siempre conversar una y otra vez las historias y no creo que se presente una y otra vez las vidas pero yo ando hablando como ustedes aquí y estoy agradecido muchísimas gracias un abrazo a cada uno de ustedes muchas gracias muchas gracias Lurgio gracias Jacqueline gracias José Carlos Lurgio se va a quitar todavía un ratito acá para firmar si quieren libros que pueden adquirir el fondo a un precio de promoción de feria gracias por estar acá aplausos gracias